El Campale Memorial, también conocido como el Memorial de Campale, es un monumento ubicado en el condado de Able, Colorado, en los Estados Unidos. El memorial conmemora la historia del Campamento Ale, un importante centro de entrenamiento militar durante la Segunda Guerra Mundial. Campale fue establecido en 1942 por el Ejército de los Estados Unidos como un lugar de entrenamiento para la recién creada décima división de montaña. Fue elegido debido a su ubicación en las montañas rocosas, que proporcionaban un terreno adecuado para entrenar a las tropas en tácticas y técnicas de montaña. Durante su funcionamiento, Campale entrenó a más de 30.000 soldados en técnicas de guerra en montaña. Las condiciones en Campale eran extremadamente duras, con inviernos severos y altitudes elevadas que presentaban desafíos adicionales para los soldados. Sin embargo, el entrenamiento riguroso en el campamento preparó a las tropas para operaciones en entornos montañosos durante la guerra. El Campale Memorial fue construido en 1988 para honrar a los soldados que sirvieron en Campale y en la décima división de montaña. El memorial consiste en una serie de paneles de granito grabados con información sobre la historia y las operaciones del campamento, así como un gran obelisco de piedra que se alza en el centro. El monumento está rodeado de hermosos paisajes montañosos, lo que evoca el terreno en el que se entrenaron las tropas. El monumento está rodeado de hermosos.